Los jugadores de la máquina amarilla saben de la importancia del duelo de este lunes frente a Leones por la segunda fecha de la Liga Águila 2. Realmente para nosotros pues todos los partidos son muy importantes, son finales, son complicados porque aparte que todos los equipos trabajan, se arman bien, pues tiene el ingrediente extra de que ellos están atrás de nosotros en el tema de la tabla del descenso y por supuesto que ellos van a querer acortarnos distancias, para ello pues nosotros vamos a tener que hacer un partido inteligente, vamos a tener que hacer un gran trabajo para aparte recuperar los puntos que perdimos contra Equidad aquí en casa y que tenemos que tratar de recuperarlo lo antes posible. Los dirigidos por Juan Cruz Real buscan tener una destacada participación en condición de visitante para de esta manera lograr la primera victoria de este segundo semestre. Es que el fin de semana pasado por ahí perdimos tres puntos acá local, pero bueno, ahorita ratificarlo de visitante y el partido de lunes para nosotros es también fundamental, pensando también en el descenso, ¿no? Sí, nosotros la tenemos clara, tenemos que ganar para, como se dice, para enterrarlo, sacarle por ahí seis partidos ya, entonces estar un poco más tranquilo. Ese partido es de mucha tranquilidad, mucha paciencia y bueno, el gol, ojalá que Dios quiera llegue temprano para podernos por ahí posicionarnos y contragolpear lo que queremos. Alianza Petrolera viene de caer en condición de local frente a la Equidad dos goles por cero, mientras que Leones perdió en su visita a la América de Cali uno por cero.